Hola, mi nombre es Carla Abelard, soy salvadoreña y vivo como refugiada en Suiza desde el año 2017. Y ahora estoy estudiando, estudio francés y estudio contabilidad. Cuando estuve en El Salvador, pues por mucho tiempo me dediqué a la defensa de los derechos humanos, quizás desde el año 1991, 92, por ahí así, cuando estaba como la situación de, muy a profundo, la situación de VIH. Y digamos que partiendo del problema de VIH fue que las organizaciones LGBTI o las personas LGBTI comenzaron a organizarse. Pero poco a poco, con el tiempo, las mujeres trans fuimos posesionándonos políticamente y denunciando derechos que se nos habían negado por décadas. Fue esa la base que nos permitió podernos organizar y empezar a demandar, pues obviamente en ese momento, pues un tratamiento antirretroviral para las personas trans y las personas LGBTI. Y en su momento se fueron sumando otras necesidades y otras identidades, como la necesidad también de suplir los medicamentos antirretrovirales a las personas LGBTI privadas de libertad, etcétera, etcétera. En el camino se fue construyendo un fuerte movimiento LGBTI que al final ha dado buenos resultados, pero también todavía hay grandes demandas que deben de hacerse al Estado salvadoreño y que por ciertas razones, que vienen muchas veces impulsadas desde las religiones, desde la misma sociedad, desde las bancadas políticas, que no se abren a conocer y a garantizar los derechos humanos de ciertos grupos. Me fui dando cuenta que había necesidades que yo misma necesitaba demandar y que no había quien las hiciera por mí. Pero entre ese momento y el momento en el que me convertí en activista pasaron muchos años y pasaron muchas situaciones difíciles como persona. La discriminación se enmarcó a tal punto de que fui víctima de dos intentos de asesinato. Pero donde llegó el punto exacto donde yo dije yo quiero dedicarme a esto, yo quiero proteger mis derechos y que otros se beneficien de ello, fue cuando yo visité la cárcel. Y cuando digo visité la cárcel no me refiero que fui de visita. Mi gobierno, mi Estado me negó el derecho a la justicia y me mandó a cumplir una condena prácticamente de dos años y medio. Y fue ahí donde yo conocí la cruda realidad que vivíamos las personas LGBTI en estos lugares. Ahí fui torturada, violada, casi cercenada de mis partes genitales por el director general del centro penal en ese momento. Y fue ahí donde me di cuenta que necesitaba hacer algo y que yo no podía permitirme ni darme el lujo de callarme lo que yo había vivido y lo que otras compañeras estaban viviendo en ese lugar. Y lo voy a tocar porque es indispensable no tocarlo. Es inevitable no tocarlo. Yo salí en esta apacidad de la cárcel, salí muy grave del centro penitenciario porque se me negó el derecho a la salud siempre. Entonces en ese sentido mi prioridad cuando yo salí de la cárcel era buscar el acceso a mis medicamentos. Y me recuperé y volví a ser digamos la persona que siempre había querido ser, Carla. Pero con un nuevo objetivo, con una nueva necesidad. Uno, dejar la prostitución a la que me había condenado el Estado salvadoreño porque no tenía oportunidades laborales. Y otro, buscar el acceso a la justicia y el reclamo de mis derechos a través del activismo. Nos juntamos cinco mujeres trans y creamos la asociación con Carvis Trans con el único fin en ese momento de demandarle al Estado el acceso a la salud, el acceso a los antirretrovirales. Y hoy por hoy puedo decir con orgullo que con Carvis Trans es una de las organizaciones más reconocidas a nivel internacional y me atrevería a decir a nivel mundial. En el caso de El Salvador tiene un trabajo deligerante, reconocido y que ha beneficiado a cientos de personas LGBTI en nuestro país. Y desde entonces con Carvis Trans ha tenido presencia a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel mundial. Bueno, sí, las razones por las que salí de mi país fueron múltiples. Me privaron de libertad en cierta ocasión por varias horas. En esa ocasión tomaron fotografías de mi documento de identidad. Obviamente el tomar fotografías de mi documento pues tenían acceso a mi dirección. Justo unos meses después invadieron mi casa por la noche, me amenazaron, me amenazaron con asesinar a mi madre. Ese fue el punto, digamos, en el que yo dije esto ya se salió de mis manos, yo no puedo garantizar mi seguridad y mucho menos la de mi madre. Y meses después me doy cuenta que me habían privado de libertad a mi mamá, me la golpearon, me le fracturaron el brazo y eso fue una advertencia clara de que no estaban bromeando. Y fue así como pues me vi obligada a renunciar a mi vida, a mi vida, a mis amigos, a mi trabajo, a mi país y por garantizar mi seguridad y la de mi madre. Salir a la calle, interaccionar, conocer más gente, aprender una nueva lengua, tomar un libro y leerlo, son cosas que te motivan y son cosas que tú no podías hacer tranquilamente en tu casa. El simple hecho de caminar en una calle sin que te insulten, sin que te digan que te van a matar y que te recuerden cada día, eso es maricón. Entonces eso te da la tranquilidad que siempre deseaste y yo creo que es lo que toda persona necesita, paz y tranquilidad y creo que todos podemos ser parte de ese cambio. Obviamente para todo activista y para toda organización de derechos humanos, el trabajar con los sistemas de Naciones Unidas, con los relatores de Naciones Unidas, es un, digamos, un eje indispensable para todo defensor de derechos humanos. Yo no podría desligarme totalmente del activismo. Para mí significa la oportunidad de poder plantear un problema para poder encontrar una solución. Hay varias cosas que marcaron mi vida y que dijeron, que me hicieron decir, wow, se puede. Cuando tú quieres, se puede. Y uno de los grandes logros que yo tengo a título personal creo que primero es haber subsistido, haber sobrevivido, tener esa capacidad de resiliencia, que a pesar de lo que pasé, pues puedo decir aquí estoy y soy feliz. Pero también tengo el gran sueño de que se hizo realidad y fue de vivir con mi madre. Yo partí de mi casa a los nueve años de edad. Yo no me crié con mi mamá, pero hoy por hoy puedo decir que tengo una madre que me respeta, pero más allá de respetarme que me acepta tal como soy. Podría decirte que es la cosa que más me ha enmarcado en la vida. Porque tengo el amor de una mujer que a pesar de que es una mujer analfabeta, es una mujer que supo reestructurarse, reconstruirse ella sola y decir hasta aquí llego con la religión. Hasta aquí mi hija es mi hija y me importa lo que diga el mundo. Y eso es lo que vale para mí. Pero otro de los grandes sueños para mí quizás fue la creación de Concavist Trans. Fue un sueño que lo soñamos cinco, cinco estúpidas en ese momento. Cinco, cinco desubicadas. Pero que teníamos un objetivo en común, la justicia. Si bien es cierto, hay necesidades específicas para cada población, para hombres gays, para mujeres bisexuales, lesbianas, para las mujeres trans. Lo único que nos queda es la unidad. Y la unidad hace la fuerza. Y unidas, juntos y todas, podemos lograr cambios imaginables en la sociedad. También hay algo que en los últimos meses ha ocupado mucho tiempo de mí y es que estoy escribiendo mi biografía. Y aunque el libro va a recapitular cosas fuertes de mi vida, creo que es exactamente lo que yo necesito para liberarme del pasado. Porque todavía hay ese sentimiento ahí de dolor que me llama y me dice, cuéntalo, dilo. Porque si lo callas, tú serás cómplice de ello. Yo creo que es importante alzar la voz por quienes no pueden hacerlo. No vamos a poder encontrar respuestas si trabajamos de manera individual. Hay que alzar la voz, hay que organizarse, hay que denunciar, hay que demandar. Y nunca más callar. Eso no se vale. Eso no está permitido. No nos podemos dar ese lujo. Callar está prohibido.